Este equipo es un equipo que debe destinarse a la ventilación por tiempo prolongado de pacientes en terapia intensiva, a diferencia de los otros proyectos con los que hemos trabajado, y por tanto y demás, el equipo debe someterse a un grupo de ensayos y pruebas. Dentro de estas pruebas hay pruebas de robustez que garanticen que el equipo pueda funcionar de manera ininterrumpida durante periodos mínimos de 15 a 21 días, que son los periodos que habitualmente debe extenderse la ventilación en los pacientes de terapia intensiva. De igual manera, todas las pruebas paramétricas que garanticen que los parámetros de salida del equipo se corresponden con la lectura que está dando el monitor o con la que le está introduciendo el operador o el médico del equipo para lograr los resultados esperados durante la ventilación del paciente. Y también debe someterse a pruebas preclínicas o ensayos en animales, que en este caso se van a utilizar cerdos, porque la estructura pulmonar del cerdo es muy similar a la del ser humano y puede lograrse niveles de respuesta similar a lo que se espera lograr en el ser humano. Una vez concluidos todos estos ensayos, nosotros debemos dar un permiso de uso excepcional en seres humanos, que es una autorización que da la autoridad reguladora y valga la redundancia, para poder validar el uso del equipo en los servicios y en los hospitales del Sistema Nacional de Salud Cubano. Y esto permitirá al fabricante recopilar la información necesaria sobre el comportamiento del equipo, los resultados obtenidos con su uso, para poder presentar finalmente un registro sanitario, que es la última autorización que le damos nosotros para poderlo extender al resto de los hospitales y unidades del país y también pudiera ser para la exportación a otras naciones, que también se pretende llegar a esto con este equipo. De tal manera que nosotros, participando junto con ellos en los ensayos que ya hemos definido, la ruta que vamos a seguir de conjunto con el fabricante, vamos a ser testigos de cada una de las pruebas en las que se va a someter el equipo y vamos a poder acortar posteriormente los tiempos de evaluación sin tener que violar nada de lo que está establecido para poder tener en menor tiempo posible el equipo a disposición de la población cubana. ¡Gracias!